L-U-L-I Luli Pampín Mamá, mamita, te amo con todo el corazón Gracias por sanar mis heridas, tus mimos me protegerán Por espantar mis pesadillas, tus abrazos son el mejor lugar Te amo, mamá, mamita, mami, te amo, no hay otra igual a vos Eres ejemplo, mamá, mamita, te amo con todo el corazón Gracias por tu amor verdadero, por mis sueños alentar Tu corazón, el más sincero, tu apoyo, amor incondicional Te amo, mamá, mamita, mami, te amo, no hay otra igual a vos Eres bonita, mamá, mamita, te amo con todo el corazón Gracias por sanar mis heridas, tus mimos me protegerán Por espantar mis pesadillas, tus abrazos son el mejor lugar Te amo, mamá, mamita, mami, te amo, no hay otra igual a vos Eres ejemplo, mamá, mamita, te amo con todo el corazón Gracias por tu amor verdadero, por mis sueños alentar Tu corazón, el más sincero, tu apoyo, amor incondicional Gracias por sanar mis heridas, tus mimos me protegerán Por espantar mis heridas, tus abrazos son el mejor lugar Te amo, mamá, mamita, mami, te amo, no hay otra igual a vos ¿Te gustó este video? Dale al like y si querés ver más, suscríbete Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Gracias!